Ni con las decenas de personas que fueron movilizadas en al menos ocho camiones, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, pudo llenar el Auditorio Municipal de Escobedo, el único municipio gobernado por Morena en Nuevo León. Faltando cinco minutos para que iniciara el evento, los organizadores mandaron quitar unas 200 sillas para que el recinto no luciera medio vacío. Las sillas fueron apiladas en un rincón, mientras que algunos organizadores invitaban a las personas a tomar los asientos de adelante. Al llegar, el tabasqueño se abrió paso entre reporteros y simpatizantes para llegar hasta el escenario principal. El municipio de Escobedo es el único bastión de Morena en la zona metropolitana de Monterrey, pero el grupo morenista que opera ahí es liderado por Abel Guerra, exalcalde y actual coordinador en Nuevo León del equipo del aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. En su discurso, López aseguró que en Morena había caciques que quieren dividir al partido. Muchas gracias, de verdad, por haberse tomado el tiempo de venir, de acompañar. Y pese a que hay quienes intentan que en Morena subsistan las viejas prácticas, las añadas prácticas, repobladas prácticas del viejo régimen, hay quienes piensan que actúan así para tener espacios de representación. En Morena pues se equivocan porque este movimiento contra todo y los intentos de división va a seguir adelante y va a seguir unido. Así que equivocaron los intentos de caciques. Gracias por ver el video.